Hoy quiero platicar con todos ustedes acerca de un tema ciertamente polémico, la liberación de ocho normalistas de Tiripetío que estaban en el juzgado sexto de lo penal. Para muchos esto es injusto. La pregunta es, ¿para la ley esto qué significa? ¿Qué dicen las leyes? Con frecuencia la gente exige que las autoridades cumplan la ley. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar lo que la ley dice. Esa es una pregunta que me parece tendríamos que responder. Los ocho estudiantes de las normales salieron libres porque la ley se los permite. No se encontraron pruebas suficientes para que se quedaran en el cerezo y siguieran con el proceso. Sin embargo hay que decir una cuestión muy importante. Si bien ellos en este momento están libres, bajo fianza, la libertad es provisional. ¿Qué significa? Que ellos no han sido señalados como inocentes pero tampoco como culpables. Eso lo tendrá que decir un juez cuando dicte una sentencia. Por el momento, aunque están en libertad, ellos podrían ser reaprendidos. ¿Por qué? Tendrán que manifestarle al juez y tendrán que comportarse además de demostrar que se conducen con buena conducta. También si el juez o el juzgado les requiere para determinada actuación, estos estudiantes tendrán que regresar cuando así se les pida. Por supuesto que tendrán que ir a firmar cada vez que sea necesario al juzgado. Si esto no sucede, si ellos se negaren a realizar esto, entonces podrían regresar al cerezo. También si cometen otro tipo de delitos, podrían regresar al cerezo y seguramente les sería mucho más complicado salir en libertad. Lo importante, como decía al inicio, es preguntarnos qué deseamos de la ley. Quizá la gente está desesperada, eso yo lo puedo entender. Somos miles, millones de michoacanos los que deseamos que se aplique la ley y que se cumpla con el llamado Estado de Derecho. Hoy salen libres los normalistas porque el Poder Judicial así lo señaló. Hay que entender que ha llegado el momento en que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, trabajen coordinadamente y se apoyen los unos a los otros. También llegó el momento de que la sociedad aporte su granito de arena. Habrá que ver qué sigue. El proceso sigue aunque ellos estén en libertad.